Música No, pero acuérdate, me refiero a lo de poner minas Para petos y eso Es lo que te iba a decir, que me iba a montar en día D en los dos sentidos O sea, por un lado me avanzaban con infantería regular Los reclutas estos de mierda A saco por todos lados, pero a saco Y a la vez estaban con dos pelotones de mineros Plagando la bandera entera O sea, plagándola Que conste que entera en los mandíos porque las MG se quedaron sin bala Matando a esos tíos, ¿no? Yo que la puta infantería somos muy hijos de puta Sí, sí, no, pero escucha Que yo iba a infantería Lo único que saqué el antiaéreo y lo utilizo mal Lo avancé demasiado deprisa Me lo pilló Y me ha acabado matando Oye, ¿qué es esto? Tres banderas y cuatro jugadores Hay dos o tres mapas de estos, pero están muy bien Son mis favoritos Está guapo Hombre, esto es lo que mola Dos personas pa'l centro Sí, sí, yo estoy en el medio Yo soy centro-derecha, ¿vale? Yo estoy... Hay alguien que nos ha sacado, ¿eh? Oye, para tu jugador, ¿no? ¿Puedo respanear? Fel o será Ya le dejaremos Tú y yo estamos en el centro, Dalbert Sí Dejamos un jugador, cada uno de tuyo aquí Y ruseamos al ante, ¿no? Escucha, jugar con la entremedia Voy a sacar unidades Voy a avisar a Fel o a ver qué le pasa Sí, sí, tranquilo, tranquilo Luego voy a sacar yo aquí Material para reforzar Vamos a ver Vamos a ver Vale, ya saco unidades Vale, vamos a ver Bueno, ya están sacando veces del Total War 2 Ya está, ya está, ya está Venga Estoy parapetando más atrás, Dalbert No, no, aquí, aquí Claro, estoy parapetando aquí, mira Aquí la MG ya es de sobra Vale Y los fusileros también Y luego pongo una metralladora ligera pesada La he puesto ahí y ya tomar por culo Y luego ya hay que esperar un poco Y luego ya hay que esperar un poco Y luego ya sé que voy a jugar Tío, ah, no, vale ¿Cómo va, Dalbert? Me da puta madre Vale Te estoy dando toda la cobertura aquí atrás también Vaya, este Blanco, derecho, Dalbert, ten cuidado Sí, sí, sí Hasta Lígrado conmigo No se haga más infantería Porque me he quedado corto Vamos a ver ¿De dónde estudió Stalin, tío? ¿En Jarmacete? No, en Stalingrado ¿En Lenin? Ah En Lenin El Lenin, claro Eh, qué gracioso Fornosado Fornosado ¿Tú crees que te estoy engañando, Carl? Voy a tirar un hígado para adelante, ¿vale? Que parece que esto no... Ok Está llegando ya mi ametralladora pesada para sentar el área O sea, en cuanto llegue aquí no... Ni puto cristo No, hijo de puta En 4K, ¿no? Ahorrar, hostias Voy a enviar algo anti-tanque O sea, anti-vehículo Porque lo estoy viendo venir El que... Por la izquierda va a jodido Vale, vale Nada, no avanzan por aquí ni de coña Nada, digo Y Phil, además, es bueno Va avanzando por ahí Vehículo en el medio ¿Qué es? No lo sé Voy a sacar un rifle blanco, ¿vale? He sacado ya uno yo Pero saca a tu otro Sí, sí, sí Suena... Al tanque gordo, ¿eh? ¿Sí? Sí Ahora es un T-60 Va hacia ti Señor Hyven Borja, lo envío hacia ti Lo envío hacia ti, Borja El anti-tanque, no la unidad ¿Qué tienes? ¿Solo infantería? Sí, estoy por mandar un pack 36 Son 38 No, no saques un 36 No, no, no No, no El lunch gana el T-60 Sí, pero... No sé Yo sacaría un J O un N Borja, tengo la unidad aquí Sí, es más... No sé Mejor Vale, sí, vale Vale, voy a intentar, yo que sé Mirar la moral Llegar hasta aquí con el tío de infantería Si no, ellos no están cubriendo bastante Venga, se te gusta muy bajito, ¿eh? A lo mejor Vale, Borja, lo he entretenido Me ha matado la unidad Pero creo que le he jodido una a las orugas, ¿eh? Sí, le he jodido una a las orugas Eso parece Yo estoy gastando la bandera de la derecha del todo ¿Qué llevas? J J es muy bueno para todas esas cosas Tiene subiente de blindaje, no es muy caro Ten cuidado con eso Viene el tanque para la derecha, ¿eh? Vale, ¿y vio un Puma? Eh, no, 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 no mides Puma, ni de coña No me gusta nada el Puma Al flanqueo de lateral viene que te cagas Yo lo sé usar bien, ¿eh? No me gusta La mierda, no, no Te voy a enviar un Puma, tío El Puma muy malo No los haques Que no A ver, es un vehículo rápido De gran calibre Pero tienes que saber usarlo Para blanquear Pero no tienes una mierda de blindaje No utilices el Puma, anda Claro, pero es rápido, tío Tienes que saber usarlo Yo lo he estado usando Y la verdad que me han venido muy bien En situaciones muy apuradas Vale, 300 Es rápido Se carga lo que sea El Puma he usado de Sniper, tío Sí A mucha distancia Al T60 Aguanta la bala del T60 De frente, ¿vale? Todas las que quieras A cierta distancia Vale Para que veas Pero de lateral no aguanta una mierda, ¿eh? O sea, es que te lo perrellentan ¿De frente del Puma aguanta algo? Sí, la bala del T60 Las aguanta De lejos Como mucho le puede jugar el cañón No lo veo, ¿eh? No, no lo ves Yo sé que es así 100% A 60% No, no, no Me refiero que no veo el tanque Ah, vale, vale Tampoco me quiero acercar demasiado Yo voy a empezar a acercarme ya como quería Voy a tomar esa puta mierda Vamos, vamos, vamos Abajo, abajo, abajo A ver, aquí los tumbas hoquita Por aquí Tú, por el flanco izquierdo del medio Tarkas, pasa a Dalbert Vale, vale, vale Tarkas, dice Ah, me lo aguanto Vamos a ver Yo voy a enviar infantería, ¿vale? Eh, 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 eh Se cuelan, vale ¿Qué es? Ah, es nada Es una mierda Sí, no es una mierda Pero no Tengo un rifle anti... Yo también tengo Intenta hacer lo que puedas con tu rifle Voy a enviar el Puma allí Porque parece ser que lo... ¡No! Me han petado Me han petado Con el Puma por el lateral Me han petado Le tengo Fuera Venga Uno menos Están avanzando Pero ya digo Con la MG y poco más No hacen una mierda Oh Voy a pillar el Puma allí ¿Qué hay allí? ¡No! 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 de la derecha. El Puma es la polla. Jaja, te gusta, eh. Si es que es la polla, tío. Ser rápido, no se lo esperan, llega a esta sombra sin paros y están muertos. Pero, contra agente pro no te creas tú que está mal. Esto lo puedes hacer contra agente novata. Bueno, pues, tenían más rango que ellos, bueno. Ya, bueno, pero... Yo no los conozco, yo no creo que sean buenos. Este es un juego pequeño y al final yo acabo conociendo a todo el mundo. A ver. Vale. Voy. Te has reventado, dices. Si. ¡Venga! ¡Taz! Eso se ve. Es muy bonito. Este es el tío... Este es el tío del... Sí, el Jacket. El Jacket es el del spam. Ponle una... Ponle una ametralladora... Bueno, te mete tanques con... Es de... O sea, con... Te mete tanques con Infantería a saco, ¿no? El tío ese mete... Pero infantería... Los tanques no siempre lo mete. Pero infantería mu basta, o sea... Porque no metes una ametralladora pesada. Bueno, cuando metes una ametralladora pesada... No la... No sé, a mí... A mí ahora no le tengo. Le tiene fe lo. Pero voy a ayudarle ahora. Porja, está llegando. Tranquilos, ahora mando un tanque. Podéis saber que... Debe estar una mano con el santo. Se está distrayendo, crepe. Se está distrayendo, crepe. ¡Bandos, eh! ¡Band! 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 No sabía... No me iba a dar tiempo a salirme. ¡Band! ¡Tenía que quitar el antitanque! Vamos a quitar el antitanque por lo menos. ¡Voy a por ti! ¡Hijo de puta! No pasa nada, lo puedo reparar, lo que pasa es que a lo mejor me lo sé. Ya chungo esto, eh. A ver si tienes que intentar ir a la derecha a ver si puede separar. El tercero ya se encarga, realmente. El Stug es muy bueno, eh. Mierda, que mierda es esto. Acaba de pedir los putos reclutas estos trucos. Tu, aquí me han molotado la infantería, yo no sé con qué han avanzado ahí, eh. Mierda, el cazacarros es que no tengo mucho alcance aquí, tío. En plan, tiros de lejos. O si. ¿Qué te das acá, eh? Es que tú tienes un perfil muy bajito y a lo mejor tienes un terreno elevado delante de ti. Lo está el bataero. Lo están, lo están, lo están, lo están. Lo están. ¿Lo están? Lo están dobles ahí y bien, eh. Subiste la foto del larsul tuya. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Tienes mal, aquí no tengo nada, está más paráquitada, tío. Me va a estar reventando esa pedazo de mierda Me va a reventar ¿Se cae? Vale, pero no vale Me va a estar en posición, tío Escuchad, Dalbert, cuando sale verde, para penetrar es cuando tiene más probabilidades, ¿no? Pero cuando sale rojo es que no tiene ninguna Sí, básicamente Vale Está bien saberlo No, pero no tiene nada que ver Es de fe del tanque, ¿vale? No estamos en posición, se mató No hay nada más, entonces no hayas comprado otro tipo de cosas Alguien pide con la mierda del tanque ese, tío Un caliope, chaval Un caliope Un caliope Me queda nada para sacar un Tiger Tío, tengo un infiltrado por detrás Tío, tengo un infiltrado por detrás No, le voy a cargar mucho el sollo Cuidado, p***, ¿qué tal? A ver, a ver, a ver esto Venga, tío Venga, tío Venga, tío Venga, on, por mano Ese Tiger va a tardar algo más de lo previsto Mira este, mira este Mira esto, mira esto, mira esto ¡Ay, no! He fallado No No, ahora Me cago en la madre, que te pare, hijo de puta Ya se ha ido Me han dicho ya nomás Es normal No quieren sufrir tanto Borja, a la de 3 ¿Veis esto? ¿Veis esto, chicos? Esto es un gustazo Espera, no puedo, no podemos, tío Borja, ¿dónde? ¿Ahí? Sí, estaba por aquí la corres Dios Lo menos lo hemos limpiado de soldados, buena En el centro, chicos ¡Olé! ¿Y esto? ¿En nuestra puta cara? Tengo soldaditos, tío Voy para allá, vayos He pillado las tropas aquí Ya estoy conquistando el centro, ¿vale? ¡Madre mía, eh! Por la cara Ha dicho, venga, vamos a Vamos a conquistárselo No, pues vamos, que no dura mucho por aquí Ya, ya, pero, coño Tengo a Panther Tengo a Panther por sacarlo ¿Cómo va por ahí? Entiendo Entiendo algo Y avanza como para morir ¿Qué? Ya, fe loco El tío este avanza para morir Así te lo digo Tengo a ponerle a Sparja por la artillería encima de la colina Porque a lo mejor podemos llegar a muchos puntos del mapa desde ahí Un guapo entrado, joder Vale, esos tres te los comes Ten cuidado que no te tienes en granada, granada ¿Qué coño es eso? ¿Un BT-5? Bueno, vale, vale Bueno, pero esta es la guerra, tío Eh, porja ¿Le damos con el nobel weapon los dos? Dale Dale, dale, dale No, le damos un cohete directo, toma Ya está Destruido Sigue colocándolas mientras recargan Ya está Ya está Ya voy Ya voy Ya voy Ya está Ya está ...pollas... ...pollas... ...como un alt... Si... ...bueno... ...me hay culo delante, Borja ¿Qué coño es aquí ya, hermano? ¿Le damos con el Never Warfare? ¿Qué coño es aquí, hermano? ¿Qué coño es aquí? ...el que haces tengo Te alejé ¿Vuelve el 4? Y tenemos que tirarnos dos a la vez, en todo caso Vale... Dale... Vale... Vale... No... No le des... Se mueve... Vale... Dale si quieres, eh ¿Lo hay? Me tengo que hacer ¿Qué? 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 Bueno, está para lo mal de la ropa tampoco, yo estoy avanzando mucho con las... ¿Puedes darle? ¿No? Estoy acercando, estoy acercando a ellos, no me va a ser de todos modos ¿Tiene detalles de atrás? Ah, bueno, no sé, no sé Ya estás, chicos Ya hemos ganado Iba muy rusheando con el Panther y el Jota por ahí por la derecha Ahhhh, chueña Está bien, está bien